Entonces nos esperamos tres años y luego ya encargamos a Mariana. ¿Y ahorita tiene cuántos? Veinticinco. ¡Órale! Y ya es nutrióloga y yo le digo la sirenita Mariana. ¿Por qué sirenita? Porque así está como sirenita. Muy bonita. ¿Pues tiene de dónde? No, te voy a decir por qué. Bueno, sí está así, pero eso no importa. Es porque cuando tenía dos años me sorprendió, hablaba poco. Hablaban, bueno, no sé, hablaba bien porque empezó a hablar al año once meses, a juntar las palabras, entonces le preguntaron, ¿cómo te llamas? Y me sorprendió porque no la entendía y decían, sirenita mañana. Y yo, ¿qué está diciendo? A ver, pregúntale otra vez. ¿Cómo te llamas? Sirenita mañana. Entonces estaba diciendo, sirenita Mariana. O sea, porque ya veía la sirenita. Entonces, pues, ahí se quedó y tengo la voz así toda rara. Pero dije, ay, qué raro, ¿cómo uno dijo muñequitas? ¿Le llegaste a hacer shows a tus hijos de muñequitas? No, yo no, ya era el colmo. Yo estaba, bueno, pues ya. O sea, yo hacía shows toda la vida y no era justo que yo hiciera un show. Este, o sea, disfrutarlos como mamá. ¿Y qué show llevabas a las fiestas de tus hijos? Ah, pues yo les llevaba todo lo que había. O sea, ay, que las muñequitas tradicionales, que las muñequitas del milenio, que las muñequitas arcoíris, que los rompecabezas, que las cestas, o sea, todos los llevé. Pero tú nunca. Yo no, yo nunca, no. Mi amor, era el único día especial de ser mamá y de vestirme como mamá y estar en el otro papel. Entonces, no, 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 no. Y ella nunca me lo pidió tampoco. Gracias. Yo creo que ya estaba hasta acá de verme. Dijo, no, no, no. ¿Alguna vez le escribiste alguna canción a tus hijos? Sí, a Mariana. Es una canción. Sirenita Mariana. Pues es que casi todos los sobrinos tenían. Christopher, la de niño, niño, niño soy. Y Sammy. Sammy, tenía un borreguín. Mi sobrino Niquín, también la de Bajo de un botón, ton, ton, que encontró Niquín, Niquín. Ok, ¿esa canción es de? Es de Niquín, de una de mis hermanas, un hijo de mis hermanas que se llama Nora y que ahorita es un doctor, bien, muy excelente doctor, Nicolás Escobedo. Ok. Sí, y bueno, el mayor fue José Arturo, Bárbara, que no tuvieron canción, el mío tampoco tuvo canción, le decían el niño sin canción, sus primos, el niño sin canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.